¡Ey! En caso de que no lo sepas, tengo un canal de videojuegos en el cual subo videojuegos. ¡Duh! Así que si no lo has visitado, entonces ¿qué esperas para ir a verlo? Sé que te divertirás y pasarás un buen rato. Ahora sí, que comience el video. Maestro Fu, muchas gracias por verme en tan poco tiempo. Siempre es un placer tenerte de visita, Marinette. Siento que hay algo en tu mente que quieres discutir. Actualmente, sí. Había algo que quería preguntarte, maestro. Sobre lo que sucedió durante el último Akuma. Ah, sí. Debo felicitarte. Los esfuerzos de Kak Noir. Derrotar a un Akuma después de perder la memoria no es tarea fácil. Ambos se portaron muy bien. Especialmente tú, Marinette. Gracias. Quiero decir, creo. No recuerdo cómo los derrotamos, así que siento que no puedo tomar el crédito. Pero eso no es de lo que quería hablar. Después de la Akuma, cuando miré mi teléfono, noté que te había llamado durante la batalla. Y me preguntaba... Ah, ahm... Si pudieras contarme sobre... Bueno, como yo y Kak Noir. Te estás preguntando por qué Kak Noir y tú habéis compartido un beso. Lo vio. Lamentablemente, no puedo decirte lo ocurrido ese día. Pero, lo que sí puedo decirte, es que el miráculo de la mariquita y el del gato negro son los únicos dos miráculos que no se pueden usar de manera segura sin consecuencias. Si los dos miráculos se unen, el delicado equilibrio que mantiene unido nuestro universo cambiaría. Aunque es sutil al principio, puede ser desastroso si se deja demasiado tiempo. Son dos mitades de un yin y un yang completos. Y naturalmente, esto significa que los dueños también deben completarse entre sí. ¿Entonces, Kak Noir y yo, son almas gemelas? Ajá. ¿Eso significa que al final, Kak Noir y yo seremos pareja? ¿Incluso si... incluso si hubiera alguien más a quien quiera? ¿Mis sentimientos no importan en absoluto? ¿No tengo otra opción? No, Marinette. Para nada. Una relación entre Lady Boji y un Kak Noir no necesariamente tiene que ser romántico. Ha habido hermanos, padres e hijos, e incluso amigos que han tenido en Miraculous. Completar otra persona está más allá del amor. Se entiende completamente en confiar y apoyarse mutuamente. Una cosa con la que puede contar, en lo que respecta a tu relación con Kak Noir, es que encontrarán una compañía para toda la vida, si eso incluye el amor. Depende de ti. Maestro Fu, gracias. Como siempre, sabe exactamente lo que necesito escuchar. Pero dicho eso, Marinette, no sería prudente ignorar por completo lo que sucedió durante la kuma. Después de todo, Kak Noir optó por sí solo. Hay algo que pasó, algo que te hizo ver lo diferente. Puede haber algo en tu corazón que estás ignorando. Eres joven, Marinette. Con toda tu vida por delante, no hay nada de malo en explorar tus sentimientos. Lo consideraré. Gracias de nuevo, maestro. Eres bienvenida a cualquier momento, Marinette. Hey, Tiki. Sé que el maestro Fu dijo eso. Solo porque Kak Noir y yo seamos almas gemelas, no significa que tuviéramos que ser amantes, pero... ¿Crees que... tal vez debería renunciar a Adrien y darle una oportunidad a Kak Noir? Creo que deberías hacer lo que te parezca correcto. Tal vez Kak Noir tendría una oportunidad si Adrien no estuviera ya en tu corazón. Pero... Adrien está ahí. Y eso está bien. Puede cambiar en el futuro. O puede que no. Solo mantente fiel a ti mismo. Y las cosas saldrán bien al final. Gracias, Tiki. Además, no es como si tú y Adrien estuvieran saliendo. ¿Ah? Divertirse está permitido. ¿Ah? ¡Tiki! Solo digo que eres una chica completamente sana. Y explorar tus sentimientos es completamente normal. ¡Oh, por Dios! ¡Tiki, no! Estoy segura que Kak Noir estará más que feliz de ayudar. ¡Ay! Se suponía que eras mi voz de la razón. Recuerdo cuando era una joven Kwami. Black y alguno de los otros Kwamis. Y yo salimos. ¡No quiero saber!